Nadie puede aplaudir Estefano Eganio Sanzinho Y el capitán Franco Vareci Vuelo de Madrid Y por el Real Madrid Veteranos El partido técnico está formado Por Amargo Amargo Vaya chusta que la gente ¿Qué le cuesta aplaudir a los del Mila? Ese es un partido benéutico Ah, está solo allí Y los jugadores son... Bújo Solo voy a aplaudir a Zidane Jorge Contreras A Zidane y a Primo Sergio Contreras Vaya Jaro Sendo 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 Ha hecho la con apoyo Cantillana y la abraza Roberto Dono Roca Uy, Roberto Calder No viene Esa no, si todavía no está jugada Garrafa Nacía Cortés Luis Miguel Ramírez Mira, si estoy sin madre Oscar Rubio Ricardo Gallego Manolo Sanchis No sé ni quién es No sé ni qué es No sé ni qué ha dicho No sé ni qué ha dicho Y como capitán Zidane ¿Quién te tiene? Sí Zidane ¡Zidane! ¡Vamos Zidane! Creo que vale El capitán Pigo O Santillana Mutragueño Santillana y Quiramba Y Vigo Verán No No Estil El negro El negro ¿Qué tú dices Maracullana? No, no, que no es el negro Ya era Ya va a ser Luis Pico Alfonso B Y van con el 5 1-2-7 Hay 2-7 Hay 2-2 Hay 2-4 Es el Karen B Es el Karen B Y esto te van a escuchar Sí Hugo Sánchez de la gol Fernando Sánchez Fernando Sánchez Carlos Alonso Santillana Sonido No Although Sí No Toda Peña Eh Acá cents eth O Ha Ha Gracias.